Hola a todos, bienvenidos a esta nueva charla de la ADDONET 2021 y este año pues nada, os vamos a contar un poquito acerca de GitHub y vamos a ver un poco un ciclo básico de cómo podemos hacer nuestros procesos de DevOps utilizando GitHub, pero también vamos a ver cómo podemos integrarnos con Azure DevOps, porque normalmente estamos muy acostumbrados sobre todo a gestionar todo la parte de Work Items, PBI, Backlog, utilizando Azure DevOps y se nos queda un poco corto en GitHub, así que vamos a ver cómo podemos trabajar con las dos herramientas para poder empezar a hacer cosillas con GitHub y también vamos a explorar un poquito toda la parte de seguridad que nos está ofreciendo GitHub, que creemos que es uno de los puntos más interesantes y donde podemos hacer cosillas realmente chulas. Vale, bueno, como siempre en estos eventos, dar muchas gracias a todos los patrocinadores que tenemos, que son los que hacen esto posible, además de toda la gente que estáis aquí aguantando estoicamente nuestras charlas al otro lado del cable, así que muchas gracias a todos. Pues nada, vamos a estar aquí contándoos esto. Por un lado estará Luis Fraile, que yo creo que ya todos lo conocéis porque al final es una persona que sabe mucho, lleva muchos años con todo el mundo de ALM, DevOps y nos va a enseñar un montón de cosas y yo intentaré contaros lo que sepa y a ver si lo que os contamos hoy os puede ayudar para que podáis empezar a hacer cosillas con GitHub y poder jugar porque creemos que tiene cosas que realmente en el día a día de los proyectos pueden ser bastante interesantes. No os dejéis engañar por Juan las dudas a Twitter, arroba jramgar. Pues nada, ¿qué es lo que vamos a ver? Como os decía, vamos a ver de una manera bastante sencilla los primeros pasos con GitHub. Vamos a crear un workflow para ver una acción para poder desplegar una CI sencilla para compilar nuestro código. Vamos a ver cómo vamos a hacer toda la gestión de tareas, ISUS y que sería reflojado en los boards de Azure DevOps. Haremos una APR, veremos cómo se ejecuta un flujo bastante básico de una CI y a partir de aquí empezaremos a poner un poquito más de énfasis en toda la parte de seguridad. Veremos todo lo que nos hace de GitHub, analizándonos el código, creándonos una base de datos que luego podremos explotar y sacar. La verdad que cosas bastante chulas y después terminaremos por acabar el ciclo con un flujo de CD para desplegar el proyecto a Azure. Bueno, como veis vamos a ver muchas cosas. La verdad es que vamos a pasar relativamente por encima de todas ellas, pero sí que queríamos daros, igual que en otras charlas, hemos profundizado en GitHub Actions, en GitHub Actions con AKS, con Docker. Aquí queríamos daros una visión de decir, oye, alguien que no tenga todavía nada en GitHub, que vea un poco todas las cosas que tenemos en GitHub y cómo empezar desde cero. Lógicamente esto da para más de una charla de 40 minutos, pero vamos a ver si lo condensamos aquí. Entonces, lo primero, vamos a empezar con un repositorio vacío. Yo tengo aquí creado este repositorio en GitHub, no tiene nada, lo tenemos aquí y lo que tengo es en mi local, tengo un proyecto de .NET Core, que es ya un repositorio de JIT, pero no tenemos ningún repositorio remoto de JIT. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues subir este código fuente. Aquí ya el propio GitHub nos da una ayuda, nos dice, oye, ¿quieres subir un repositorio existente? Pues tienes estas líneas de comandos, también podemos importarlo, si lo tenemos por ejemplo en JIT, en Azure DevOps, lo podríamos importar trayéndonos todo el histórico. Lo que voy a hacer es, dándole al botoncito de copiar, me vengo aquí, lo vamos a pegar, ¿de acuerdo? Y en el último paso le damos Enter y nos va a hacer el push a nuestro repositorio. En cuanto que tengamos esto, pues si nos volvemos aquí, refrescamos y, mágicamente, ya tenemos nuestro código fuente subido a nuestra rama main. Pero, por desgracia, no de solo código vive el desarrollador, entonces también tenemos que gestionar las tareas, ¿vale? Y esto es algo que podemos hacer o desde Azure DevOps o desde otras herramientas, pero también tenemos todo lo que son los issues en GitHub. Los issues que además se complementan con esta funcionalidad que son los projects. De acuerdo, los issues no dejan de ser un listado de tareas, pero cuando ya queremos automatizar, cuando queremos tener visibilidad de ciertas cosas, nos vamos a ir hacia los proyectos. Entonces aquí vamos a crear un proyecto que es ISO, si soy capaz de escribir bien, dotnet 2021. Y fijaros que aquí tenemos plantillas como, por ejemplo, esta que vamos a usar, Automated Kanban. ¿Para qué? Para que él, en base a unos disparadores que tiene internos, pues cuando, por ejemplo, una pull request o cuando, por ejemplo, una issue se completa en una pull request, esas issues que tengamos añadidas al proyecto vayan ejecutándose y vayan moviéndose automáticamente a través de nuestro panel Kanban. Entonces lo voy a crear, ¿de acuerdo? De acuerdo, le damos a crear y ya lo tenemos creado. ¿Vale? Nos ha creado una serie de tarjetas iniciales, pues bueno, para que aprendamos a conocer todo esto con algunos shortcuts, con algunas ideas para que empezamos a manejar todo esto. Pero nosotros también usamos mucho Azure DevOps, ¿de acuerdo? Azure DevOps que tiene una solución que es Azure DevOps Word para manejar todo lo que es la gestión del proyecto que es muy completa. Entonces, también tengo aquí, ¿de acuerdo? Un proyecto de Azure DevOps que vamos a usar solo como tareas. Veis que no tenemos mucho trabajo esta semana, solo tenemos que hacer el setup del CICD. Realmente tendríamos mucho más que hacer, pero por ahora nos vamos a quedar con esto. Pero yo ya tengo aquí una tarjetita que es la 1344. Y además, en GitHub, en mi repositorio, si me vengo a los settings, yo tengo aquí en integraciones, me he instalado la aplicación de Azure DevOps. ¿Desde dónde me lo he instalado? Desde el GitHub Marketplace. ¿Vale? Nosotros tenemos aquí una serie de extensiones, ¿de acuerdo? Como es la de Azure DevOps que tengo instalada. Y para ahorrar tiempo en la charla ya tengo configurada, básicamente en la configuración lo que he hecho ha sido enlazar este repositorio con este proyecto. ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos aquí nuestro proyecto de GitHub, voy a crear un nuevo ISO y voy a crear... También es importante decir que también podemos hacer la configuración desde el lado de Azure DevOps. Correcto. Y él nos va a crear la configuración, nos va a dar el asistente, nos va a instalar la aplicación. O sea, tenemos la integración, digamos, está en los dos sentidos, ahí en GitHub Connections, y es bastante sencillo. ¿Veis? Aquí ya aparecería. Correcto. Y también podríamos hacerlo desde aquí. Muy bien, muy buen apunte porque se me estaba olvidando y lo tenemos desde ahí. Como veis, al final cada uno tenemos nuestro truquillo desde donde hacer las cosas. ¿Vale? Entonces, aquí yo... Esta tarea, pues, creéis ahí... Lo que pasa es que como esta tarea la tenemos también aquí, yo lo que quiero es tener la trazabilidad completa. Pues, podría poner relates o podría poner el texto que yo quisiese. Y fijaros, A, B, almohadilla, 1344, que es el ID. 1344, ¿vale? Y además la voy a enlazar con el proyecto que yo ya he creado. Cuando yo creo este nuevo ISU, ¿de acuerdo? Va a tardar un pelín, pero fijaros que me lo ha enlazado ya. Y si yo pulso este enlace, me abre el proyecto de Azure DevOps y fijaros que aquí abajo del todo pequeñito ya está enlazado este GitHub ISU con esta tarea. Que ya que estamos trabajando en ella, la vamos a poner en estado comité. Y me voy a auto-asignar esta tarea, ¿vale? Este Product Backlog High Temp. Y fijaros, yo lo he enlazado con el proyecto. Si me vengo aquí al proyecto. Fijaros como aquí al final ya me ha añadido aquí. Aquí este primer paso sí que tengo que darlo yo. De decir, oye, la estoy poniendo en progreso porque me voy a poner a trabajar con ella. Vamos a empezar a crear el CI, ¿vale? Y para crear el CI, como yo ya sabéis, los que me conocéis, sabéis que cuanto menos código estoy más relajado, ¿de acuerdo? O al menos eso me dicen un AI y LURU. Entonces voy a cederle el testigo a Juan para crear el CI. Pues nada, para crear la CI al final bastante sencillo. Al final estamos en GitHub. Pues simplemente lo único que tenemos que ir es ir a las Actions. Y bueno, aquí como no tenemos todavía ningún workflow creado, pues directamente lo que nos ofrece es, pues, diferentes plantillas para poder crearnos un workflow. Esta, digamos, es la opción más sencilla también. Lo que podríamos es ir a nuestro código, nos creamos nuestra carpeta .ghub, hay una subcarpeta de workflows, y nos creamos nuestro llame la mano. Pero bueno, como somos un poco vagos, podemos coger cualquiera de estas plantillas para arrancar. Y ya lo que nos propone es una plantilla de ejemplo, en este caso para desplegar en Azure. Nosotros la vamos a usar simplemente el editor para lo que veáis. Veis que aquí también tenemos un montón de acciones que podemos ir añadiendo, donde vamos a tener información y todo lo necesario para poder añadirlas. Entonces, bueno, podemos llamarlo CI-CD, ¿no? Porque al final lo que vamos a hacer es, tendremos dos jobs, uno para la CI y otro para la CD, que iremos añadiendo después. Y aquí, Luis, si me puedes copiar la plantilla, porque la tenemos preparada. Sí, veis para lo que me usan, ¿verdad? Para copiar y pegar. Copiar y pegar, que todos sabemos que es una mala práctica. Cuidado, Juan, no muevas el ratón ni des a ninguna tecla, que si no, la abriamos. Vale, entonces voy a comprobar que te lo he pegado bien. Sí, correcto. Vale, pues nada, aquí, básicamente, ¿qué tiene que tener un workflow? Pues el nombre que le queremos poner. Le vamos a decir qué la dispara, ¿eh? ¿En qué se va a disparar? Pues cada vez que hagamos un push o cada vez que hagamos una pull request sobre la rama de main, también podríamos ponerle tags, igual que hacemos en otro tipo de pipelines. Vamos a declarar una serie de variables de entorno para luego, posteriormente, poder manejarlas. Y tendremos los jobs dentro del job, los diferentes pasos. Pues vamos a hacer el checkout del repositorio, vamos a tener toda la parte de caché para docker, porque al final la solución lo que vamos a hacer es la vamos a dockerizar. Y aquí es importante que... Estos pasos, perdona, Juan, que te los he copiado sin querer, realmente no los vamos a usar, ¿vale? Sí, vamos a quitar la caché. Sí, vamos a quitar la caché porque estamos usando tareas que son una versión anterior de la última, entonces, perdona, te lo dejo ya limpito. Ahí lo tienes. Bueno, tampoco está además que se vea qué cosas podemos hacer, ¿vale? Pero aquí es importante que veremos luego los secretos. Vamos a manejar secretos dentro de nuestro workflow, de nuestra acción. Y, pues nada, básicamente lo que vamos a ver, pues lo típico. Vamos a instalar un donnel, vamos a generar, que esto es importante, vamos a generar los scripts para luego dejarlo como artefactos y en la CD recogerlos y poder actualizar la base de datos. Nos fijamos que los creamos como idempotentes para que podamos ejecutarlos tantas veces como sean necesarios. Y sublinemos los artefactos para luego, pues como decíamos, en un job que haremos luego más adelante en la CD y hagamos la parte de despliegue, podamos hacerlo. Sí, aquí, espera un segundito, Juan, un par de apuntes, ¿vale? Fijaros que aquí lo que estamos usando es Entity Framework para generar los scripts de migración, que después vamos a publicar aquí, ¿vale? Y también del repositorio tenemos unas plantillas ARM que vamos a usar para crear nuestra infraestructura en Azure, ¿de acuerdo? Y tenemos este paso porque, oye, estamos hablando de .NET Core y una de las cosas que nos permite .NET Core mediante el directorio de configuración del propio proyecto, ¿de acuerdo? En el directorio .config, es decirle qué herramientas queremos tener instaladas. Y si yo vengo a este repositorio, ¿de acuerdo? Tenemos este directorio .config con este fichero y lo que le hemos dicho es que instale .NET EF, ¿vale? Y por último, se me olvidaba que te tengo que crear también estos secretos. Sí, los secretos. Si no, luego falla la build y los latigazos me los llevo yo. Entonces, vamos a crear los secretos aquí en la parte de Settings. Aunque de secretos luego hablaremos más en profundidad en la parte de CD, pero te los voy a dejar ya creados para que no nos falles. Sí, es decir que al final los secretos, mientras los vas creando, los podemos manejar a diferentes niveles. Tenemos los secretos a nivel de proyecto, podemos tener secretos individuales o a nivel de entorno, que eso a la hora de luego del CD, ya lo veremos. Es bastante interesante porque al final nos va a permitir aplicar unos valores u otros dependiendo del entorno donde vayamos desplegando. Pues ya lo tienes. Pues nada, ahora lo único que ya tenemos, ya que tenemos nuestra plantilla, nuestro YAML, lo que tenemos que hacer es hacer una PR. La creamos, creamos una nueva branch para poder hacer una... En la extensión, también recordad que podemos... Perdón, en la extensión, en la descripción, podemos poner que esto arregla, ¿vale? Fixes, el tanto... La ISU que tenemos creada, que fijaros que ahí sí que tenemos IntelliSense. Aquí sí que no la busca. ¿Vale? Y en otra línea podemos decirle que esto fixes también, que es una palabra clave que tiene GitHub, la de la Azure Evoa, la 1344, que aquí sí que no tenemos IntelliSense. ¿Vale? Entonces esto ya nos prepara para hacer nuestra PR. Entonces creamos nuestra pull request. Que ahora Luis nos la tendrá que aprobar. Bueno, no hemos configurado todavía los flujos de aprobación. Bueno, es importante, claro, que veamos toda la parte de flujos de aprobación. Entonces si nos vamos a Settings, como ya tenemos una nueva branch, nos sale una nueva opción. Esto es interesante porque si todavía no tenemos luego ramas, no nos aparecerá. Y aquí vemos las típicas reglas que podemos configurarle de protección a nuestras ramas. Pues nada, esto es requerir tener revisores. Aquí es importante, si queremos hacer, que los administradores también sean requeridos, porque si no se la podrán saltar. Y luego es también decir cuál es la rama, o sea, la build que se tiene que ejecutar. Aquí hay builds y podemos, realmente esto lo llaman status checks, porque tiene más cosas, pero lo normal es que si ahí ponemos esto y que requerimos un status, lo que pasa es que todavía no ha lanzado la action, yo creo, entonces todavía no ha conseguido coger el status, ¿vale? Por cierto, desactiva lo de administradores, porque si no, luego no podremos continuar con el resto de las ramas. Sí, esto nos ha pasado y es importante decirlo. Vale, a ver, espera un segundito el control y vamos a ver una cosita. Mientras tanto, perdonad esto, pero son los temas del directo. Vale, está ya ejecutándose, con lo que ahora ya sí que debería quizás dejarnos. Vamos a ver. Por cierto, vamos a ponerle la rama. Bueno, creo que hemos sido demasiado rápido para él. Demasiado rápido. Sí, voy a hacerla yo. Perdonad que estoy en el remoto, es complicado, entonces hay veces que... Uy. Bueno, todavía no lo ha acogido, luego lo vemos si no, porque eso es que todavía está ejecutando la acción y hoy estará un poquitín lento. Entonces la creamos y si vuelves... Al final, al final desde aquí, pues configuraríamos todas las políticas, todas las reglas para poder hacer PRs dentro de nuestras ramas. Correcto. Y si vamos a la pull request, podemos ver como ahora. Vale. Entra, ahí ya. Sí. Y fijaros, si el tema está Juan controlando mi ordenador en remoto, entonces a veces... Vale, entonces fijaros como ahora el merge está bloqueado, a pesar de que como administradores podemos hacerlo, pero alguien la tiene que revisar. Vale, entonces pues simplemente nos vamos a la revisión donde habíamos la revisión y una vez como revisado los cambios... Sí, que esto te lo tengo que hacer yo porque estamos ahí. Fijaros que estábamos en este repositorio, ahora estoy con el otro usuario que tenemos, vengo aquí. Realmente estamos ahora con los papeles cambiados porque la estoy aprobando como Juan. Y fijaros que aquí ya puedo hacer la aprobación y todo tuyo de nuevo, Juan. Pues nada, una vez que estuviera aprobado, ya he perdido el control. Ahora. Ahora ya en las actions tendremos nuestro nuevo pipeline. Está ahí ejecutando. Tardará en ejecutar. Y ya vemos que está ejecutando. Tardará en ejecutar un ratito. Y si vamos a la pull request, pues veremos que ya puede hacer el merge de la pull request. Vamos a ir a la pull request. Vamos a ir a la pull request. Y ya. Fijaros que todavía está el check de la bill, porque todavía no ha terminado, pero como no lo hemos puesto como requerido, porque todavía no lo estaba detectando, podemos simplemente hacer el merge y cerrarla. Vale, pues ya tendríamos nuestro primer paso al final, quizás el más sencillo. Y como antes hemos ido, perdona Juan, a los proyectos, fijaros que aquí en los proyectos, antes lo teníamos sin progres, se ha cambiado a DOM y además está enlazado con la PR. Y si nos venimos a nuestro Product Backlog, fijaros que ya lo ha cambiado a DOM y también está enlazado con nuestra PR y con nuestro commit de GitHub. Con lo cual, oye, hemos hecho una primera PR, hemos creado nuestro primer GitHub Action y lo tenemos todo enlazado. Y como teníamos también que se ejecute esa GitHub Action en los push a main y se ha completado la pull request, pues también nos salta aquí. Así que hasta aquí todo correcto. Pero, y aquí cojo el control ya del todo Juan, el mundo no es perfecto y hay veces que en nuestro código se nos pasan cosas. Y nos metemos dependencias que no son las correctas o incluso peor aún, subimos código fuente que tiene credenciales. Entonces, GitHub tiene unas funcionalidades de seguridad muy, muy interesantes que vamos a ver que están en la parte de Security and Analysis. Esto, si tenéis proyectos privados o si no estáis pagando por GitHub for Enterprise, no lo vais a tener. Si tenéis proyectos públicos, esto sí que lo tenéis. De acuerdo, y lo que vamos a hacer es habilitar lo que ellos llaman Dependabot Alerts. De acuerdo, vamos a habilitar el Dependabot Security Updates. De acuerdo, y voy a habilitar el GitHub Advanced Security para este repositorio. Pero el Code Scanning lo vamos a dejar que luego nos va a hablar Juan de ello. Entonces, fijaros, yo ahora tengo aquí un montón de cosas activadas. La primera que quiero que veamos, Secret Scanning. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que de repente ha subido unas credenciales a un repositorio? Pues cuando nosotros activamos esta parte de escaneo de secreto, si nos venimos aquí a seguridad, fijaros como aquí ya me está mostrando este uno y aquí tenemos Secret Scanning Alerts. O aquí el desarrollador no se dio cuenta que de repente subió a Azure DevOps, de acuerdo, una cuenta de Azure Storage, que no me ha sacado aquí, se me ha olvidado el retorno, pero fijaros, un Storage Connection String. Y aquí tenemos un Storage Connection String Mondo y Lirondo en el código fuente. Yo no he tenido que hacer nada, simplemente le he dicho que active el Secret Scanning, él ya tiene ciertas reglas, esto tampoco es mágico, no va a detectar cualquier cosa que vosotros consideréis un secreto. De repente a lo mejor tenéis una cadena de conexión de un servicio que GitHub no es capaz de detectar y no os la va a detectar. Pero por ejemplo, cadenas de conexión de SQL Server, cadenas de conexión de PostgreSQL, de Oracle, de Azure Storage, de Amazon Web Services S3, muchas de ellas las va a detectar y nos lo va a decir aquí. Y oye, aquí nosotros ya tenemos la potencia de decir, oye, eso es una cadena que queremos pasar de ella o bien podemos limpiarlo, podemos venirnos a los ficheros, podemos ya retocar todo esto en el código fuente, pero ya nos lo ha detectado. De acuerdo, ya tenemos ese secreto cubierto. Y también muy interesante, las alertas de Dependabot. Muchas veces de repente metemos una dependencia en nuestro proyecto que es vulnerable, se ha descubierto una vulnerabilidad, tiene algún problema de seguridad y no lo sabemos pero la estamos arrastrando. Esto en Frontend pasa un montón. En Nugget y demás hay, pero no hay tantas. Entonces, GitHub tiene un sitio muy interesante que luego os daremos la URL también, que es el GitHub Advisory Database. Fijaros, yo aquí estoy sacando por el ecosistema de Nugget y me está diciendo un montón de paquetes que tienen vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, oye, aquí por ejemplo hay una vulnerabilidad con Systemdex en Codingware. ¿Qué es lo que pasaría si un desarrollador de este proyecto, voy a cogerme este pad, me voy a venir aquí y vamos a crear una aplicación vulnerable? Fijaros que a día de hoy, como os decía, aquí en seguridad solo tenemos la alerta de la contraseña, vamos, de la cadena de conexión que tenemos aquí, pero voy a crear una nueva aplicación vulnerable para que podamos ver las alertas del Dependabot. Y una cosa muy interesante que me hace también el Dependabot es que si él detecta que no hay incompatibilidades y que puede tirar hacia adelante, nos genera una pull request para actualizarnos el paquete, el paquete que tiene el error, ¿vale? A la versión más moderna que tengamos, que no tenga esa vulnerabilidad. Vamos a crearlo. Vale, Netcore 3.1, mientras que eso va creando, voy a hacerme un git pull para después subir el código fuente y no tener problemas. Está creando el proyecto, voy a volver a revisar cuál era la versión que tenía la vulnerabilidad, pues por ejemplo, la 4.6.0 vemos que tiene vulnerabilidad. Bueno, pues simplemente me vengo aquí, manas nubes packages, si no recuerdo mal era System Text Encodings Web. Lo tenía ya de ADEMO. Vamos a grabar todo, vamos a probar que compila. Y lo que voy a hacer es venirme aquí, punto para subir los nuevos ficheros, git commit-m, vulnerable, y git push. Y nos vamos a volver a nuestro repositorio y voy a cerrar ventanitas por aquí. Vamos a ver que se haya subido. Sí, vemos aquí la aplicación vulnerable y fijaros, aquí en Security, antes teníamos uno, ahora tenemos dos. Y fijaros que tenemos Dependabot Alerts. Y me dice, oye, Critical Severity, estás usando un paquete que es vulnerable. ¿Cómo sabe él esto también? Porque de esto hablaremos en otras charlas. Fijaros que cuando yo he activado el Dependabot, seguridad y demás, me activa también otra cosa que es el Dependency Graph. Y él es capaz de detectarme todas las dependencias que tengo en los proyectos, ¿vale? De las cosas que entiende, pues por ejemplo, Javascript, paquetes de NPM, paquetes de Nugget aquí. Él me detecta todas las dependencias. Y dentro de estas dependencias me ha detectado una vulnerabilidad de seguridad, que es esta. Y él mismo me ha creado, ¿de acuerdo?, una Pull Request, que en cuanto que yo la aprobase, me actualizaría esto. ¿Por qué? Porque él ha detectado que no hay ninguna incompatibilidad y que podríamos actualizar el paquete a la última semana. Pues sí, Luis, una de las cosas también muy interesantes que nos da a nivel de seguridad es el Scode Scanning. Con el Scode Scanning, básicamente, puede ser una funcionalidad parecida que podemos lograr con Sonar Cloud. O Sonar Tube, o herramientas similares. Pero lo bueno que nos da, además del precio, es que está integrado dentro de la herramienta. Y además nos va a generar una base de datos que después podremos analizar y podemos hacer cosas realmente interesantes con ello. Entonces, básicamente, a la hora de habilitarlo, lo que nos va a generar, nos va a generar un nuevo workflow. Que vamos a configurar directamente desde aquí. Igualmente, podríamos crearlo a mano. Pero este workflow, básicamente, lo que nos va a hacer es, pues bueno, podremos tener una plantilla donde, al igual que decíamos antes, para analizar con CodeQL, lo que nos va a generar es la base de datos sobre nuestro código. ¿Vale? Entonces, igual, ¿cuándo va a saltar? Pues va a saltar en los Push, Pull Request, o incluso podemos hacerlo de manera programada, pues si queremos tenerlo en determinadas fechas. Al final estos procesos pueden llevar más tiempo y podríamos seguir teniendo esta base de datos, pues de manera programada. ¿Cómo funciona? Pues básicamente lo que vamos a definir es una estrategia, una configuración de estrategia, donde le vamos a decir cuáles son los lenguajes que queremos analizar. Tenemos C++, Cessar, Go, Java, soporta bastantes más, ¿vale? Pero depende de nuestra aplicación, pues si tiene Cessar, Javascript, TypeScript, pues lo que hacemos es, vamos configurando este Array y lo que va a hacer luego, los pasos, los va a ejecutar, los va a repetir para cada uno de los lenguajes, para así tener el análisis por lenguaje. Entonces, lo primero que hará la plantilla es, pues tendremos nuestro código, y lo que vamos a hacer es inicializar. Vamos a inicializar el proceso de QtQL. Aquí una cosa importante, y yo creo que ya me voy adelantando, es que podemos personalizarlo, ¿vale? Podemos ir incluyendo reglas o consultas que son personalizadas, ¿vale? Entonces aquí lo que podemos en este paso es incluirle una configuración, que esto lo haremos en el siguiente paso, donde vamos a poder añadir cosas más interesantes. Luego, un siguiente paso, tiene un autobill, él automáticamente nos va a detectar el código que tenemos y lo va a compilar. Es cierto que para Java, en el caso de Java, ya nos está diciendo que tendríamos que hacerlo a mano, pero en el caso de Cessar, nos lo va a hacer automáticamente. Y luego, por último, pues realiza el análisis. Una cosa, Juan, ¿te has dejado lo de Javascript? Que en este repositorio no teníamos Javascript. Bueno, tampoco. Si vamos a quitar un poco por tiempo. Porque tarde menos. ¿Vale? Porque sí, porque al final él lo va a procesar igual y porque tarde un poco menos. Esto solamente es Cessar. Pues pues nada, lo subimos, yo creo que lo vamos a subir directamente. Somos valientes, así que subimos directamente a mail. Y esto, pues nada, básicamente lo que vamos a tener es una nueva acción. Y tendríamos aquí nuestro CodeQL. ¿Vale? Ya se está ejecutando por primera vez, ¿vale? Al haber hecho PUS sobre la rama. Y esto básicamente lo que nos va a hacer es lo que os he comentado. Se va a generar un job y está analizando solamente para Cessar. Como es una configuración por matriz, si tuviera un mal lenguaje, pues tendríamos un análisis para cada uno de ellos. Y ahora veremos que ya nos van a empezar a salir en la parte de seguridad, nos van a empezar a salir cosas nuevas. ¿Vale? Con lo que... Tardará un poquito, pero... Sí, tarda un poquito. Hasta que no acaba la primera vez el CodeQL no sale nada. Sí, hasta que no saldrá nada. ¿Vale? Mientras, lo que vamos a ir haciendo es, como os comentaba al principio, este, digamos, nos daría un análisis básico. Pero podemos, a través del fichero de configuración de CodeQL, podemos añadir sets de queries adicionales. ¿Vale? Entonces, hay dos tipos de set de consultas adicionales que ya nos da de serie D-HUB, que son relativas a seguridad y reglas de código, ¿vale? Para generar código seguro, que podemos incluir para tener un análisis mucho más detallado. Y luego lo que veremos es cómo podemos configurar nuestro propio pack de reglas. Entonces, vamos a ver si ha acabado. Bueno, como no ha acabado, Luis, lo que sí te voy a... Te voy a pedir que me añadas la carpeta de código, ¿vale? Porque lo que tendremos que hacer es, dentro de la parte de G-HUB, crearemos una nueva carpeta, que será CodeQL. Cojo el control, Juan, mientras que tú lo vas explicando. Sí. Subiremos una nueva carpeta donde, básicamente, vamos a tener un primer fichero, que es el fichero donde vamos a configurar CodeQL, y luego lo que vamos a poder generar es un paquete de queries personalizadas. Es cierto que la comunidad de G-HUB tiene un montón... Fijaros lo que dice... Perdona, Juan, fijaros lo que dice. Estoy en la carpeta .github y, simplemente aquí, copio estos ficheros, ¿vale? Que es el CodeQL. Eso es. El CodeQL sería la configuración que nosotros vamos a tener para CodeQL, y en MyCustomQueries lo que vamos a tener es un paquete personalizado de lo que serían nuestras consultas. Vamos a subirlo. Si lo puedes subir el código... Pues ya lo tenemos aquí y vamos a ver qué es lo que tiene. Muy sencillo. Este, básicamente, lo que nos está dando es que tenemos una nueva configuración y estos son los paquetes que yo os decía. Esto lo que va a hacer es aplicar a nuestro workflow una serie de consultas que nos da ya G-HUB de seguridad y calidad. Y, además, vamos a aplicar también una serie de consultas extendidas que luego lo que nos van a dar son alertas de seguridad e información. Y lo que vamos a hacer también es añadir una personalizada, ¿vale? Por no gastar mucho tiempo, lo vamos a hacer todo del tiro porque, al final, este query de análisis lleva su tiempo y así ya os cuento cómo se generan estas queries personalizadas. Al final, lo que hay que hacer es un paquete. Es un pack de QLPack. Esto es muy sencillo. En este fichero, en este YAML, básicamente, lo que tenemos que hacer es un nombre, una versión y lo que le vamos a decir es las dependencias que vamos a usar para el análisis que vamos a realizar. En este caso, como estamos analizando código CESAR, simplemente le estamos incluyendo las librerías de dependencias de CESAR. Y luego generamos un fichero XML donde vamos a decir qué tipo de queries va el lenguaje de las queries que vamos a tener, que es igualmente CESAR. Y luego lo que tendremos es una carpeta donde tenemos todas nuestras queries. Yo, aquí lo que me he creado es una muy sencillita, ¿vale? Que, básicamente, lo he cogido de uno de los ejemplos que nos dan, pero la he personalizado un poco, que yo creo que para aprender el lenguaje, el lenguaje es muy parecido a SQL, pero al final lo que estamos manejando es todo nuestro, una base de datos de nuestro código. Entonces, en este caso, lo que hacemos es importamos la referencia para analizar CESAR y le decimos es, de todos los operadores de igualdad o de comparación que tenemos de tipo equals, donde hay un operador de obtención que está instanciando un booleano, seleccioname a aquellos que lo hagan, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es detectando una regla de código y aquí, para que veamos que esta es la nuestra, lo que tenemos que devolver es lo que seleccionamos, que es lo que estamos buscando aquí, que al final lo que haya un IF de un TRUE igual a algo que es... O sea, que cuando comparamos en un IF un booleano, que es al final por lo típico que se pone, si algo que es TRUE o FALSE igual a TRUE o FALSE, pues como que no tiene mucho sentido, es decir, en este caso. O sea, podemos poner IF X o FINO X y esto sería, pues, podríamos evitárnoslo. Entonces, esta sería nuestra regla y lo único que tenemos que hacer ahora es nuestro PIPELINE. Tenemos que modificarlo. Perdonad. Para incluir nuestra configuración, ¿vale? Que es el punto que hemos visto antes, que como todavía no lo teníamos, no lo he incluido. Y lo que hacemos es, en la parte de inicialización, tenemos que decirle dónde está nuestro fichero de configuración. A ver, esto es lo peor. Te lo doy yo a edit porque no lo que tiene el estar compartiendo la máquina. Aquí. Perdona. Aquí lo tienes. Y te pongo el cursor. Vale. Pues no, aquí no. Es en la parte de inicialización de las propiedades que estamos inicializando. No, 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 no. No te preocupes. Básicamente, lo que tenemos que decir es que vamos a usar un fichero de configuración. ¿Vale? Y le decimos la ruta donde tenemos este fichero que está en GitHub, donde lo hemos dejado. GitHub barra codewell barra y el nombre del fichero que hemos generado. Bion.config.yaml ¿Vale? Entonces, pues nada. Aquí veis que estamos haciéndolo todo contra main pero normalmente esto trabajaríamos con ramas y demás. Sí, es un poco por ganar tiempo. Del que, por cierto, no vamos sobrados. Por eso. Entonces, pues nada. Ya tenemos el cambio hecho y ahora lo que se habrá lanzado. Y esto, ¿tarda un poco? En la otra. Perdón. Vale, de hecho todavía está la primera. Todavía está la primera. Y en esta tenemos un fallo. No he encontrado el fichero. Espera. Un segundito que cojo yo el control. Me he comido una L. Mira, te tengo un typo. Una L ahí. Sí. Si quieres lo edito yo porque el editarlo con la pantalla compartida es complicado. No quiera code qll Si le doy a editar lo mismo hasta lo puedo quitar. Vale. Y si te parece mientras que se termina de ejecutar vamos a continuar adelante con el tema de los despliegues porque esta va... Vamos. Sí, eso va a tardar un poquito y luego veremos los resultados. Sí, va a tardar un poquitín y todavía está terminando de ejecutar esta primera del code qll análisis que está aquí ejecutando el análisis. Veis que esto, pues bueno, tarda un poquitín. Entonces, oye, a este punto ya con un poco de suerte tendríamos nuestro código subido ya estamos compilando estamos publicando nuestros artefactos nuestros artefactos que como os decíamos al principio lo que estamos publicando es un contenedor docker si me vengo aquí a Azure veis que yo tengo un grupo de recursos en el que todavía no tengo el service app creado ¿por qué? Porque se tarda poquito pero las bases de datos sí que las tengo creadas porque se tarda más. y tengo también una CR ¿de acuerdo? donde vamos a publicar nuestras imágenes de este repositorio que lo mismo tengo ya alguna de antes ¿vale? veis que tengo alguna de antes pero vamos a publicar una nueva ¿de acuerdo? entonces si nos venimos aquí lo que voy a hacer es editar mi action de CICD view workflow file y lo vamos a editar ¿vale? nosotros ya teníamos un job de build y lo que voy a hacer es agregar dos nuevos jobs porque para que lo hubieseis un poquitín más desplegado pues vamos a agregar dos jobs de despliegue me vengo aquí al final ¿de acuerdo? y fijaros he agregado un primer job deploy y un segundo job deployDB ¿vale? y solo los estoy ejecutando cuando con una condición que podemos usar en id job actions que por ejemplo estamos cogiendo la referencia de la rama y estamos cogiendo que la referencia de la rama sea main ¿vale? ¿qué es lo que estoy haciendo? pues lo primero descargándome los artefactos que necesito del paso anterior en este caso voy a desplegar la plantilla de ARM porque estoy desplegando mi web app como docker con ARM ¿qué es lo siguiente que estoy haciendo? logándome vía Azure Eclipse porque lo que voy a hacer a continuación es crear un resource group mediante línea de comando y desplegar una plantilla ARM en la cual le vamos a pasar todos los secretos como por ejemplo las cadenas de conexión ¿vale? y le vamos a decir también que contenedor docker vamos a usar y aquí ya estamos teniendo secretos que ya habíamos creado antes y secretos nuevos como por ejemplo las cadenas de conexión pero fijaros aquí otra cosa que tenemos y es que estos jobs se ejecutan con unos determinados environment ¿vale? determinados environment que se gestionan aquí a nivel de settings y que todavía no tengo creados pero que los vamos a crear ¿por qué? porque podemos crear secretos a nivel de environment de tal modo que solo las personas que tengan acceso a determinadas cosas pues van a poder usarlos entonces creo aquí esto fijaros que también puedo poner revisores pues voy a ponerme a mí mismo como revisor podría poner también a Juan y lo que voy a hacer es crear los secretos crear secretos que tengo por aquí apuntados entonces pues cosas como la cadena de conexión de la base de datos a secret el identity que es otra base de datos que vamos a usar tenemos dos bases de datos en este proyecto a falta de una la contraseña que le vamos a poner como estamos desplegando todo con ARM estoy también creando el servidor de SQL y le estoy poniendo una contraseña ¿de acuerdo? ¿y cómo hace esto el login a Azure para hacer todo el despliegue? pues con unas credenciales de Azure que también le vamos a pasar en un secreto ¿de acuerdo? que son Azure Credentials que son un JSON ¿y de dónde saco este JSON? pues fijaros yo cuando estoy aquí editando esto tengo una tarea que por ejemplo es la de AZ Login que es la que estoy usando Azure Login que es la que estoy usando aquí ¿de acuerdo? y si me vengo aquí a la ayuda del Marketplace me dice oye ¿cómo funciona esta tarea? pues fijaros si nos venimos por aquí abajo me estoy saltando muchas cosas me dice ¿cómo debería de crear un service principal? y me dice y este service principal te devolverá este JSON y esto es lo que tienes que configurar como un secreto ¿vale? ya os digo que no vamos a entrar muy en detalle de todas estas cosas pero como tengo dos entornos voy a crear el segundo entorno también y un segundo entorno que estamos usando para desplegar la base de datos ¿vale? nuevo entorno porque por un lado estoy desplegando la aplicación pero claro nuestras aplicaciones también tienen bases de datos entonces también tenemos que desplegar las bases de datos como os decíamos al principio ¿qué es lo que hemos hecho? las bases de datos estamos usando en DT Framework Migrations generando los scripts de SQL en el paso del CI ¿de acuerdo? y después en el CD lo que vamos a hacer es ejecutar esos scripts de SQL que lo vamos a ver ahora mismo entonces ya tengo esto creado y si me vengo aquí fijaros que tenemos el paso de deploy que me desplegaba la aplicación mediante la plantilla RM y temas el paso del deploy de B que lo que estoy haciendo es coger los scripts que publiqué en el paso del CI logarme a Azure y ejecutar esos scripts que he generado en el primer paso mediante las tareas de Azure Deploy con los secretos si yo inicio este commit ¿vale? y esto va a tardar un poquitín y no vamos a tener mucho tiempo así que haremos una pequeña pausa del vídeo y luego os lo enseñaremos pero fijaros que aquí en security Juan si quieres contar tú ya porque aquí ya nos han salido las code scanning alerts pues un segundo Luis porque estaba la carpeta mal y la estoy lo estoy corrigiendo perdona Luis fallo del directo a ver estaba haciendo un push porque mientras hablabas había visto que estaba fallando la parte de la build entonces ahora si nos vamos a a las actions habrá lanzado otra vez ¿vale? porque estaba la carpeta estaba mal ubicada pero bueno ya vemos aquí la parte de seguridad que ya se han ido detectando alertas nuevas ¿vale? al final aquí lo que estamos viendo es el resultado del primer análisis no del que hemos hecho nosotros además eso está bien que lo veamos así porque aquí lo que estamos viendo es el análisis que hace CodeQL con la configuración básica como nosotros lo hemos metido paquetes de queries adicionales luego veremos que todo esto se extiende con información adicional ¿vale? entonces por ejemplo si entramos en una de ellas podemos ver que nos está diciendo que bueno que podemos se está haciendo un si podemos manejar las cabeceras de nuestra petición pues podemos llegar a manejar el flujo de ejecución de nuestro código lo cual al final es poder controlar el código desde fuera y es una vulnerabilidad bastante importante ¿vale? ¿o qué más tenemos? pues que tenemos directamente credenciales hardcodeadas esto lo deja aquí Luis muy bien preparado ¿vale? para que saltara pero esto al final ya vemos que se están sacando información son reglas al final reglas sobre el código que lo que nos está dando información bastante importante a nivel de seguridad pensad que estas reglas simplemente con haber habilitado el code scanning sin todo lo de las custom queries ya no las estaría sacando ahora con las custom queries veremos cuando acabe que nos saca alguna más claro esto tardará un poco y seguramente aquí tendremos que hacer un corte en el vídeo para verlo pero si vemos en la ejecución del workflow ¿vale? vamos a ver este que es el primero que nos ha ejecutado vamos al detalle del job vemos que ha analizado Cesar si lo decíamos antes si tuviéramos más lenguajes podríamos tener analizar más y aquí en la parte donde realiza la ejecución lo que hace es aplicar un montón de consultas sobre la base de datos para analizar ¿veis? aquí lo que está haciendo es aplicar un montón de queries de ficheros .ql que son todo lo que luego son todas las reglas que nos van a ir saltando en nuestro código nosotros lo que vamos a hacer lo que hemos hecho después es añadirle paquetes de consultas adicionales ¿vale? para ver pues para analizar más el detalle todo nuestro código vale y si nos venimos a las actions lo que yo había subido ¿de acuerdo? que es la parte del CD vamos a ver el update C y CD fijaros que antes no salía solo el paso de build y ahora no sale el paso de deploy y el paso de deploy de B este pues bueno tardará un poquitín en ejecutar ya está terminando de ejecutar y además recordad que en los environments yo había dicho que este paso el de deploy se ejecutase en el environment de Docker Web App que tenía aprobación entonces vamos a esperar un poquitín y aquí haremos cortos en el vídeo porque ya vamos pasados de tiempo de hecho para que mira justo ha venido ahora entonces ahora a mí me llegaría un correo electrónico ¿de acuerdo? me diría oye ¿tienes algo pendiente de aprobar? vamos a esperar un segundito a que me salga la aprobación le está costando ah pues no he debido de grabar bueno no he grabado la aprobación ciertamente se me ha olvidado decirle el safe protection rules pero vamos a continuar porque si no no acabamos y fijaros que ahora se va a al hogar y va a hacer el despliegue y de aquí a un momentito en el grupo de recursos donde teníamos esto pues tendremos ya la web app que podremos navegar a ella si os parece hacemos aquí un pequeño cortecito en el vídeo y ahora volveremos con la también la ejecución del code bueno ya hemos vuelto del descanso nos ha dado tiempo a tomar una cervecita y de todo y ya tenemos tanto el CICD que ha terminado como el code QL con el análisis que ha terminado ¿vale? estaremos cancelados para no esperar más si nos fijamos aquí en el CICD vemos que hemos desplegado todo ¿de acuerdo? hemos desplegado hasta los scripts de base de datos y si venimos a mi grupo de recursos antes no lo teníamos ya tenemos la aplicación y si entramos a la aplicación pues debería de respondernos correctamente y está funcionando con el contenedor docker vamos a ir a los settings clásicos que debería de estar funcionando ¿de acuerdo? que lo hemos marcado con el SHA del último commit ese tag y si nos venimos más interesante aún a code QL ¿de acuerdo? fijaros que aquí ya ha terminado y antes teníamos solo cuatro issues con todas las queries nuevas que definió Juan fijaros que aquí ya nos han salido un montón de code scan y alerts algunos como warnings otros como ya más serios y podríamos venirnos aquí y ver todas esas reglas pues al estilo de un sonar cube por ejemplo ¿vale? que nosotros hemos hecho pero personalizado y todo dentro de GitHub como veis hemos hecho un ciclo de principio a fin ¿de acuerdo? no tenemos ya mucho más tiempo pero ya os digo que haremos más charlas metiéndonos más en detalle hemos subido el código fuente hemos hecho nuestros issues lo hemos administrado lo hemos gestionado con un proyecto enlazado a Azure DevOps hemos hecho nuestro flujo de C y CD completo y hemos analizado incluso la seguridad con análisis de secretos y demás sin más aquí en las slides os dejaremos una serie de enlaces ¿de acuerdo? en los cuales podéis ver pues algunas de las cosas que os hemos contado aquí y un poquitín más de detalle sobre todo la parte de seguridad y nuestro repositorio y bueno nada más daros las gracias dar las gracias a Juan también que ha estado por aquí y esperemos que os haya gustado la charla Juan muchas gracias a todos por estar con nosotros y nada cualquier duda pues ya sabéis a Luis que estará encantado de responderos seguro venga adiós gracias asehen Gracias.